La Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública brindará en el periodo de vacaciones el servicio de paquetes de alimentos a estudiantes beneficiarios del servicio de comedor y ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celeón se hará a cuatro instituciones, tres escuelas y un colegio. Se trata de Dajorón, Chinakichá, San Rafael Arriba y el Liceo Linda Vista. Si hablamos de las otras dos regionales educativas en la región Brunca, la cantidad de instituciones es muy alta. En el caso de la Grande de Térrava, que incluye instituciones educativas de Buenos Aires y Osa, son 134, entre escuelas y colegios. Algunas de las que darán los alimentos son Changina, Bolas, Jerry, El Progreso, Bellavista, Las Delicias, Concepción, Violey, Ujarrás, Altamira, Liceo Rural Bahía Draque y Liceo Rural Changina. Mientras que en la Regional de Coto, que incluye Correores Golfito y Cotobruz, son alrededor de 64. Algunas de las que lo darán son Paraíso, El Roble, Palmira, Las Gemelas y Brusmalis. La Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública ha dispuesto a brindar el servicio de comedores en vacaciones para principios del año 2021. El mismo se estará presentando en la tercera semana de enero a través de la entrega de un paquete de alimentos, de productos perecederos y no perecederos, el cual contiene alimentos como carnes, frutas, hortalizas, vegetales, lácteos y granos básicos como arroz o frijoles. Los paquetes de productos serán por beneficiario e incluirán arroz, frijoles, algún producto cárnico, huevos, lácteos, vegetales y frutas. Se entregarán en la tercera semana de enero de 2021. En esta oportunidad, la Dirección enviará los requerimientos a los centros educativos y las fechas establecidas de entrega. Además, el depósito de los recursos será en la planilla del mes de febrero y se asignará contra liquidación. El servicio de comedores en vacaciones se desarrolla desde el año 2015 para garantizar la alimentación de las personas estudiantes ubicadas en zonas de mayor vulnerabilidad social y económica.